¡Legado! ¡Berta Rojas! ¡Auille! ¡Berta Rojas! Así que nuestras felicitaciones como paraguaya y creo que todos nos emocionamos en el momento de la entrega, fue algo tan pero tan increíble y queremos saber cómo te sentís vos que siempre, siempre estás destacando al Paraguay cuando estás en esos grandes escenarios. Se siente la verdad que una alegría muy especial porque de alguna manera hoy llevas sueños de tu gente contigo y en este transitar por la vida, por la música, siempre he llevado los sonidos de Paraguay conmigo y ver que de alguna manera todo eso se sintetiza en este premio, la verdad que es una alegría, una satisfacción muy grande. Y era muy importante venir ahora y traer este símbolo a Paraguay, que para mí es la reivindicación del derecho a soñar, es el decir con este símbolo sí se puede. Y vamos a abrazarnos a nuestro sueño y vamos para adelante que podamos. Y justamente la temática del álbum en sí tiene que ver con el legado de las mujeres, con la trayectoria y el transitar de mujeres que pusieron lo suyo para que otras puedan seguir ese camino que es justamente lo que vos lograste. La verdad es que el legado, esa es la historia que cuentan, la historia de esas mujeres que en momentos en los cuales la guitarra no era una opción como un medio de vida, ¿verdad? Poder dedicarse a este instrumento y sin embargo siguieron adelante, ¿no? Ya estuvieron que esperar mucho tiempo para poder hacer sus carreras porque no estaba bien visto que una mujer viajara con una guitarra sola por el mundo. De hecho cuando yo misma abracé la guitarra tampoco, lo vieron con mucha alegría en el escena familiar, ¿no? Sin embargo mi familia siempre apoyó el estudio, pero cuando esto se convirtió en una profesión ya empezaron a pensar, bueno, ¿y qué va a pasar contigo mi hija, verdad? Y sin embargo con la convicción, con la fuerza de ese llamado que te convoca a hacer eso que además de alguna manera también las cosas se van dando. Con su mamá siempre fue una aliada incondicional para el estudio de la música. Pero como cultura, ¿no? Como profesión. Claro, como cultura. Le agradezco tanto a mis padres y a mis padres de un origen muy humilde, ¿no? Mi papá era tropero, traía su carga de ganado del campo a la ciudad, ¿verdad? Mamá modista, hija de abuela leona que tenía un almacén, o sea, gente de mucho trabajo, ¿no? Y ellos siempre apostaron a la educación, a tratar de darnos a nosotros todo lo mejor que pudiéramos. Pero claro, cuando la profesión iba a ser fuera de la caja, ¿verdad? Cuando iba a ser la música, bueno, entonces ahí vino una preocupación de mamá. Pero finalmente mamá también se unió a ese sueño y fue una aliada incondicional hasta el final de sus vidas. Y mis hermanos estaban realmente tan felices, tan emocionados, ¿no? Y fue un momento realmente de, creo, un momento de victoria, ¿no? Y un momento en que seguramente los rostros de mamá y de papá estuvieron muy presentes en ellos como en mí, ¿verdad? Los consejos de ellos, ¿no? Y esa, de alguna manera, esa honestidad con la que ellos llevaron su vida, que es un poco también lo mismo que lleva adelante conmigo, la honestidad del amor al arte, del amor a la música. ¿Qué le decís a esa Berta niña, que era una traviesa, que de repente estaba un poco reacia a sentarse a dar las clases? Es hermoso ver el camino. Y le diría, es bebé que es hermana, como me dijo mi hermano una vez, ¿no? Es bebé que es hermana, es bebé que volá, volá, toma vuelo. Y no tengas miedo a lo que tiene el camino por delante. Hay caminos que, por supuesto, por conocidos son más seguros. Pero no sabes cuántas aventuras te esperan cuando escuchás tu propia voz y cuando desde tu fuerza y desde tu propia visión del mundo puedes seguir ese sueño, ¿no? Y cuando haces lo que te gusta, Berta, es muy diferente ese camino, ¿verdad? Se hace más fácil, seguramente. Se hace con alegría por eso de todas las cosas, ¿no? A mí no me dificulta levantarme a la mañana si es que sé que tengo el día para estudiar, por ejemplo, ¿verdad? Me cuesta cuando tengo que hacer otras cosas. Pero creo que, y en algún momento te mencioné esto, ¿no? Creo que de alguna manera lo que compré es comprar, digo, en el sentido de poder comprar tu tiempo para hacer lo que vos querés hacer. Esa es la Berta post-Grami. Esa es la Berta post-Grami, ¿no? El tener la posibilidad de elegir qué es lo que voy a hacer con mi tiempo como músico. Y no hay agenda, no hay prisa. Lo que hay es un enorme disfrute de este viaje hacia adentro que es el que me conmueve en este momento. Y ahora profesora de Berkeley. Eso también seguramente que es un gran orgullo para todos los catedráticos de esta universidad tan pero tan prestigiosa tener un Grammy. Estamos todos muy felices porque además dos estatuillas vinieron a Berkeley porque también viene la del ingeniero de sonido que es Randy Bruce que ganó otra de las estatuillas de legado. Entonces tenemos dos Grammys para celebrar. Estamos todos realmente muy felices. También una inquietud de Paraguay, el tema de la guaranía. Se mencionó también en la conferencia de prensa, ¿verdad? Porque hay mucha gente que está impulsando que la guaranía como material intangente de la música llegue a la UNESCO y que sea reconocida como música paraguaya y que sea reconocida como un legado. Me parece que es un movimiento fantástico que ojalá se concrete y que nos ayude también a visibilizar no solo la guaranía sino toda la música paraguaya y todo lo hermoso que nosotros tendremos para aportarle al mundo, ¿verdad? Así como tenemos este acento, tenemos nuestra música, tenemos nuestra mirada del mundo. Yo creo que el mundo necesita escuchar esa voz de Paraguay también. La rojita está ahí al lado de Berta. La rojita que en algún momento se perdió, se extravió, se robó y se recuperó. Así es. Ella sí que tiene historias para contar. Esta guitarra tiene historias para contar. Primero, en mi compañera de viajes de hace mucho tiempo. Hemos pasado situaciones muy difíciles de la vida juntas y bueno, y acá seguimos para escribir historias nuevas. Agradecemos tu sencillez porque sos realmente una gran maestra y el hecho que nos dediques estos minutos realmente son demasiado valiosos para nosotros y para toda nuestra audiencia de vida y la vida porque sos una fuente de inspiración para tantas personas, sobre todo para tantas mujeres, tantas niñas que tienen sueños por cumplir, que viéndote a vos pensamos nada es imposible. Muchas gracias, Sani. Realmente te vengo siguiendo desde hace tanto tiempo. Y realmente me conmueve que te hayas tomado el tiempo de estar aquí, de poder compartir. Yo lo que quería es que este Grammy le llegue a la gente. Quería que le llegue al Paraguay. Y a través tuyo, a través de Telefuturo, a través de tu programa, este Grammy le está llegando a la gente. Esto es de ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!